¡Jala! ¿Qué hacen abajo de la mesa? ¿Alegra? No, porque se va a meter eso en la boca abajo. ¿Qué haces ahí abajo vos? ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! Vení, Alegra. ¡Hola! Hola. No estoy sacando fotos. Estoy viendo qué hacen. Porque tu hermana estaba jugando con el sol recién. Pero ahora como estás ahí, no hace, te mira nada más. ¿Estás grabando, baby? Sí. Bueno. Alegra. ¿Y puedo ver mi papá? Ah, bueno, muy bien. Mañana viene tu papá. Ay, mañana. Mañana. Alegra. ¿Vení? Vení, papita. Alegra. ¿Qué pasa. No, 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 no. Mami, ¿así te lo apito, Dario?